Enhorabuena Inva Inva Archer Receta Cocina Estamos a un día nada más del aniversario de la bella Cochabamba Y hoy tenemos un plato Cochabambino Gracias a Inva Alan Exactamente, ahí están viendo los productos que tiene Inva Y nosotros semana tras semana Siempre tenemos un invitado de lujo en la cocina Y esta semana no es la excepción Él es un fotógrafo Cochabambino Y nos ha traído una receta muy pero muy rica Obviamente de la mano de Inva Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Santa Cruz Buenos días Alan, ¿cómo estás? Mil gracias, mil gracias por la invitación ¿Cómo te constas Diego? Bien, todo bien Bienvenido, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte en la cocina Porque todos conocemos a Diego en las redes sociales En las fotografías, en los eventos Y nunca te hemos visto cocinar Diego Ay, me siento privilegiada Sí, 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 poca gente me ha visto cocinar ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Te va bien? ¿Te va mal? La verdad es que me gusta Y creo que, no sé si por ser cochala Pero justo ayer hablaba con alguien Y le decía Yo no entiendo cómo pueden pelarla terriblemente en la cocina No es, a no ser que se te pase toda la sal o algo así Sí, lo bueno de un cochalo en la cocina Es de que hoy vamos a hacer dos cosas Vamos a comer rico y vamos a comer harto Así que vamos a ver la receta de lo que hoy Diego, prepara para nosotros Tenemos la receta Atención y en casa Por favor, un silpancho de pollo Nos prepara Diego Los ingredientes son cinco unidades Silpancho de pollo Por supuesto, INBA Para el acompañamiento Sencillo Una taza de arroz Un huevo Tres papas Aceite Y cantidad necesaria Pero definitivamente El ingrediente principal Es INBA Recuerde que esta receta Para que usted no se preocupe Y diga Ay, no me ha dado tiempo de copiar ¿Cómo tan rápido lo saca? No se preocupe Está en las redes sociales Para que usted pueda hacerle un screenshot Y guardar ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Cómo dijo la señora? ¿Cómo tan rápido lo saca? No puedo grabar No se preocupe Está en las redes sociales Saca un screenshot y se lo puede guardar Y ahora Si usted dice No, silpancho ¿Cómo a ver el jueves? No se preocupe INBA Trae una variedad espectacular Para que usted pueda preparar Lo que quiera Para la familia Mira lo que trae INBA Para vos Productos 100% espectaculares Para que puedas variar Con toda la familia Ahora vos dices No quiero cocinar Mucho problema Mucho trámite No te preocupes Porque dentro de esta latita mágica Si tu viejo es zapatero Salpa de la lata Porque el pollo ya viene listo y preparado Vos lo abres Y directamente para comer No necesitas ponerle sal Agua, pimienta ¡Nada! Todo está listo Así que ya lo sabes Agarrar tu latita Y disfrutar con quien vos quieras Yo por ejemplo Cuando algún día tenga una novia Prometo llevar al río Piraí Con una lata de estas Ah no Ah no Con un picante Mira la ¿La enamoras? La mato La mato Muy bien Hoy vamos a usar silpancho ¿Dónde está el silpancho? Allá Allá está Papito campeón Mira Mañana Cochabamba está de fiesta Y nosotros nos queremos adelantar Le vamos a hacer una previa Una serenata Exacto Muy bien Obviamente de las manos de un cochabambino puro Y un plato de cochabambino Que es uno de mis favoritos Y saben que Espero si que como es un buen plato Cochabambino Tiene que venir abundante ¿No es cierto? Juan Diego Sí o no Sí o no Sí o no Así Así tiene que ser Así Claro Platán Bien Ya quedó claro de cuánto va a ser Ya quedó claro que vamos a cocinar Ya quedó claro también que es fotógrafo Así que vamos a empezar a cocinar Porque la gente quiere ver eso Belleza Así que papito campeón Comenzamos Muy bien Creo que el silpancho hemos dicho Que lo vamos a dejar para un cachito después Vamos a empezar con el arroz Perfecto Entonces nos venimos por aquí Encendemos esto Bienvenido a la NASA brother Sí Belleza Sí Aquí una tecnología belleza Yo tengo una cocinita de fuego Es más no lo escucha Tibio No muy caliente Ah Excelente Excelente Caliéntate sésamo Oye ¿Y cada cuánto tiempo En la semana cocinas? Cada fin de semana Para la novia ¿Usted es casado o soltero? Soltero Soltero Vivo Y orgulloso No soltero Es que esa sonrisa Es de soltero ¿Te das cuenta? Es como que Eres soltero casado Papá O sea Papá Qué malo que eso No emparejado también Se puede ser feliz Es un Pero puede que sea diferente Pero puede ser Que sea feliz Es otro tipo de felicidad Vaya Ya ¿Y normalmente cocina o no cocina? Cocino Cocino la verdad es que La verdad es que no muchísimo Pero unas dos, tres veces a la semana Por lo menos Ah ya ¿Y para alguien especial o no? Para alguien en especial últimamente no No Para mi roommate Ok, ok Vivo con un amigo O sea que sí, sí, sí Cocinamos A veces él A veces yo Diego Mira aquí también Mira algunas fotografías de tu trabajo De verdad que sos Ya un reconocido fotógrafo De nuestro país La gente ya te sigue Mucha gente te pide También para diferentes trabajos ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? La verdad es que lo que más me gusta fotografiar Es gente ¿No? Puede ser modelos ¿No? Actrices La gente me encanta en general Pero he hecho también trabajo digamos documental Por ejemplo con Jennifer Salinas Ahí la boxeadora conocida de acá ¿No? He hecho otros trabajos documentales Con chicos de la calle En Cochabamba Por ejemplo Me encanta fotografiar gente Fotografiar gente Sí Sobre todo ¿No? Eso es lo que más me gusta La verdad Digo ¿Qué pasa con la juventud de ahora Por ejemplo Que tiene el smartphone Y hay mucha gente que tiene talento Para sacar fotografías Sale a la calle Y saca fotos ¿Es bueno empezar así? Sí la verdad es que sí Yo siempre digo O sea No A veces dicen Ah pero con esa cámara ¿Cómo no vas a sacar buenas fotos? No pero no La cosa es el ojo Y hay que saber cosas De temas de composición Por ejemplo ¿No? Una vez que O sea con un Los celulares ahora son realmente increíbles A veces Mis hermanos Los dos son fanáticos De la fotografía Y sacan fotos con sus celulares Yo digo Uy Creo que me estás ganando Y vos dices Todo feo Y yo he estudiado 5 años Sí Y no La verdad es que Con un poco de idea De composición Y algo de ojo Algo de conocimiento Se pueden hacer fotos espectaculares Con los celulares Y no hay ningún problema Ok Perfecto Te escucho hablar Y me hace recuerdo Un poco también a Pablo Manzoni Porque dice No tenés que tener Un poco de gusto Al momento de hacer una fotografía Gracias Porque fotos podemos tomar todos ¿No? Sí Pero tenés que tener gusto Tenés que encontrarle El ángulo indicado La iluminación Y captar lo que quieres mostrar Exactamente Porque a veces Por ejemplo En tu cabeza está Claro Nos ha pasado a nosotros Que vemos el sol al atardecer Con los ojos Decimos Oye que buena foto Que espectacular Sacas y el sol sale una mugre blanca En tu pantalla No es lo que yo quería mostrar Una mancha Claro Chicos No me lo emocionen tanto Con la fotografía Se la está quejando en la roja ¿Qué está si me vas a ir charlando o qué? Tiene que ayudar Tiene que ayudar Hay que echarle agua Hay que echarle agua Ya Échale pues caballo Bueno, bueno De la januita Nos quedamos acá Todos chicos ¿Me parece Alan? Muy bien Ahí estás Viendo imágenes Hoy preparamos Un super mega Silpancho Cochabambino De la mano Mejor dicho De este cochabambino También digo Que está con nosotros Diego ¿En qué baila? Por aquí va En la roja Ya está casi listo ¡Epa! Las papas están hirviendo Después hay que cortarlas en rodajas Y dorarlas Para ya el plato final Algo importante con cáscara, ¿no? Importantísimo Sí Importantísimo La verdad Detalle supremo Que yo sepa Es prácticamente imposible pelarlas Si no está hervida Además cuando las pelas Mayormente de la papa así Terminas con una papita Y milla De este tamaño Así que mejor dejarlas así Puntos Sí, sí, sí Depende Y ahora viene la parte Tienes que saber cortar pues Aquí La cebolla La picada de la cebolla O sea que vamos a llorar un poquito Ya, tranquilo Pero no pasa nada No te preocupes que yo soy especialista en llorar Sí Buenísimo, buenísimo La yella igual Pero de quejas Bien, oye ¿Y eres mucho de hacer postres también o no? No Postres prácticamente cero La verdad es que creo que solo he hecho una vez Hace un par de meses ¿Y gelatina de limón? No, no, no Unas manzanas caramelizadas Que una vez vi hacer a alguien Lo vi fácil Busqué en internet ese cachito Y lo hice y salió ¿Ah, sí? Bien nomás Sí, 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 sí Bien, buenísimo Diego, y aprovechando que sos de Cochabamba Sabes que es comer bien ¿Cuál es el plato que más te gusta de allá? Mi plato favorito El hondo El hondo y grande El de ensalada Bueno, la verdad yo uso bowl para comer Eso, eso, sí, sí No quería trapito sucio No, eso en la casa Comida, comida Mi plato favorito es el pique macho El pique macho Otro súper clásico Cochabambino Y el pique lobo La verdad que es el No sé si has probado En la casa de campo Es delicioso ¿Pique lobo? Se llama pique lobo Explícanos qué es, por favor El pique lobo es el pique macho Que lo hacen en la casa de campo En Cochabamba Allá la casa de campo Es un restaurante Que existe hace 36 años, ¿no? Y uno de los socios Apellida Lobo Ya Y él mismo cocinaba Recién me he enterado justamente Que él está detrás De la mayoría de las recetas ¿Ah, sí? Sí, él es el capo, digamos De un poco de los platos De la casa de campo Y bueno, él cocinaba el pique macho A su estilo Para sus amigos Y sus amigos empezaron a decir Tráiganos el pique macho Pero el del lobo Lo que pasa es que tiene juguito Exacto Es el que tiene jugo Y ahora ya es una marca registrada No puede cualquier restaurante decir Este es pique lobo Justo me pasó el otro día Una amiga aquí me dice Ay, me encanta el pique lobo De no sé dónde De algún restaurante Aquí le digo No, no, no Pique lobo Sí, 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 tranquilo Escúchame, lobito ¿Sabes qué, viejo? Mira, te estaba robando Oye, pero es bueno aclarar eso Para que sepamos todos Cuando vayamos a Cocha Otra vez Ya sabemos dónde ir Y qué probar Sí, 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 sí ¿Qué del? Sí, ese pique lobo es Sí, yo he tenido la ocasión De probarlo durante dos ocasiones Que fue el año pasado a Cochabamba Es espectacular, Alan Cuando vayas tenés que ir Sí o sí Si no, no fuiste a Cochabamba Está buenísimo, está buenísimo Oigan, acabamos de descubrir Quiero contarles algo Acabamos de descubrir Que el sacagrasa de Archer También saca arrozol Así que si ustedes utilizan Y hacen su basurero Compren su sacagrasa de Archer Porque también saca el arroz Yo me voy a quedar lavando mis manos Mientras ustedes quedan en la cocina Chicos Muy bien Vénganse por acá Por favor Diego, ¿en qué va la receta? Tenemos ya el arroz casi Cuando el arroz ya está El arroz ya está Ya Las papas también ya han terminado de hervir Ahora hay que cortarlas y dorarlas Ahora vamos a Bueno, la cebolla también Ya, perfecto Sin lágrimas, por suerte Y ahora vamos al tomate Para completar la salsa Después vamos a hacer el loco Perfecto No lloraste Vas a decir, Diego No la creo ¿Perdón? No lloraste No lloré, oye Por suerte No por la cebolla Oye, pero Esa sarsita que va encima Es increíble Es la clave No puede faltar Oye, ¿y es cierto que el trancapecho Es un silpancho dentro de un pan, brother? Exactamente eso es Wow Exactamente eso es El trancapecho Yo quería hablar de eso En algún momento Porque si estamos haciendo silpancho No se puede obviar el trancapecho Que es Hay que traer un pancito Es un subproducto Un derivado Un derivado Exacto, exacto La verdad es que es eso Porque las veces que iba a comer a cocha El trancapecho Muy tarde ha ido entonces No lo podía ver por la oscuridad A las islas Porque recién cuando sale el sol Ya no hay trancapecho En realidad Así es la cosa Y vos sabés que la última vez Que fui a Cochabamba Fui a un congreso de odontólogos Y bueno, como era gente Que venía de Brasil De Perú De tantos países Venían de Japón Entonces presentaban Solamente comida típica Nos dieron un trancapecho Pero sabés que Era el pan fresquito Claro Así abierto Así abierto El arroz Sabés que Me comiste res Tres Me comiste res No sé si te creo Alexia ¿Verdad? Tres Tres Entonces me demuestra Porque No trabajo con ese 10 años No sabes cómo come Ah, yo no sé ¿Por qué crees que tengo tanto músculo? Bien, bien, bien Estoy bien alimentado Oye, Diego Dices ¿Te comiste tres? Y yo ¿Solo tres? Alexia ¿Qué pasó? ¿Estamos a dieta ese día? Muy bien Sigamos preparando la receta Hoy día llamado de Inva Este super mega silpancho Y ustedes van a ver Lo complicado es hacer esto El silpancho es en dos patadas Un puñete, un cocacho Y ya está listo Para poder servir y comer delicioso ¿Con qué se acompaña? ¿Con qué bebida le podemos acompañar? La verdad es que con todo ¿No? Obviamente Los refrescos Digamos Caseros ¿No? De casa Realmente El moco chinchi Se toma mucho ¿No? Que es obviamente Desde aquí Pero lo tomamos mucho en casa O una agüita de canela Ay, le rico Ya me dio más hambre Sí Claro, igual puede ser Una buena cerveza ¿No? Por supuesto Una cerveza Sí, taquiña Ay, este chico Siempre pensando Este chico Ay, por Dios Qué barbaridad Tú lo piensas Yo lo digo Claro, obviamente Perfecto Te vamos a ver también ahora Si quieres aprender a hacer un buen silpancho O cualquier plato nacional e internacional Tienes que ser un chef profesional Y obviamente estudiar como la Yeya en IGA Los mejores están en IGA El Instituto Gastronómico de las Américas Que es la red de capacitación más grande en Latinoamérica En más de nueve países Cien sucursales en el mundo entero Y esta en Bolivia En Santa Cruz Avenida San Martín Calle 5 Este final Pasillo 1 Ya lo sabe Quiere sorprender con un plato delicioso Váyase al igual que Yeya Directamente a IGA Yeya Gracias Ya es experta Hace guiño Baila, cocina y actúa ¿Y cómo ha llegado, no? Haz esto No, no quiero joven Y ahora va a brincar Y ahora Cerrucho 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 Bueno Este va a ser picante Hácelo bravo Hácelo bravo Por favor Oh, sí Cómo no, Lerde Dice eso Mirá este silpancho Espectacular Van a disculpar, chicos Pero solo hay uno Oye, quiero que es silpancho doble Todavía No, doble Ya bueno Dije cuando dije que iba a ser cochala Bien Ya podemos compartir Podemos compartir Oye, Diego De verdad te pasaste Y de verdad que se no te hagas Un buen cochala Gracias, gracias Alexia Buenísimo Gracias a todos Ahí está No todavía, la verdad ¿Lo probamos? Probable Probable Por qué Haga el honor Ah, no, lo siento Se lo dejó cubierto Para mí Qué bueno Porque yo Cómo con las manos Se lo agarró todo el silpancho Oye, de verdad Vamos a hacer un derivador Vamos a tener un pedacito de pan Vamos a ver Si es tan buen cocinero Como fotógrafo Un poco de yemita De huevos Ay, se me rindó Muy bien El aplauso para Dios Que estuvo con usted Gracias 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 Completo Un buen También no tiene que saber Preparar un buen silpancho Esta vez de la mano Ahí va Juan Diego Jordán Este fotógrafo Tiene que saber No le sacó la fotografía No Perfecto Felicidades Juan Diego Gracias por estar con nosotros La cocina Hoy en jueves Estuvo realmente delicioso Mañana estamos de fiesta Ay, mañana vamos a comer más todavía Diego, muchísimas gracias Una vez más Gracias a ustedes Gracias a todos Gracias al programa Festejamos mañana Festejamos mañana Me gusta, me gusta Bienvenidos a la cocina Chicos, gracias Viva Y Archer Presentaron Cocina Enhorabuena Compeate Vive todos los colores Enhorabuena Estuvo muy bien Gracias.